Que tú no me quieres, si es que estás conmigo, es por lástima Soy un limosnero, que de ti recibo, limosna de amor Lo dice la gente, tal vez por envidia, así lo creo yo Si eso fuera cierto, con esta limosna me conformo yo Limosna de amor, limosna de amor Aunque digan y digan, que solo me das, limosna de amor Limosna de amor, limosna de amor Yo te quiero, me importa, recibir de ti, limosna de amor Limosna de amor Limosna de amor Yo te quiero, me importa, recibir de ti, limosna de amor Coração Coração Coração